Hola bichitos lectores, hoy os traigo un relato de terror, escrito por mí, se titula Un monstruo en mi habitación, pero no os preocupéis que no da tanto miedo como parece, espero que os guste muchísimo, ya me contaréis que os parece, un besito muy grande. ¡Mua! Inundar a su cuarto, para su regocijo una suave brisa entró por la ventana, se quedó embelezado mirando las estrellas y la luna llena, la mente de Empao empezó a volar con su gran imaginación. Durante un rato soñó despierto, que volaba por el cielo y subía alto, alto, llegando hasta la hermosa luna y viajando entre los planetas, viviendo aventuras increíbles, pero un ruidito en su habitación le sacó de sus pensamientos. Pau entornó sus enormes ojos castaños, buscando dónde procedía ese sonido, de repente sus ojos se posaron en una sombra oscura, se quedó paralizado por el miedo, pero cuanto más la absorbaba, sus ojos más miedo recorría todo su cuerpo, y empecé a notar que esa sombra parecía un ser lleno de pelo y con garras. Corrió a esconderse de su cama y empezó a gritar a pleno pulmón. ¡Ah, mamá! ¡Sacarra! ¡Hay voz de mi habitación! Los gritos del niño hicieron que el ser peludo de su dormitorio también se asustara, y así, en mitad de la oscuridad, sin saber dónde refugiarse, corrió a esconderse, con tan mala suerte que acabó en la mismísima cama de Pau. Y cuando rozó sus pies, este gritó mucho más fuerte y salió corriendo a la habitación de sus padres. Su padre dejó al niño junto a su madre, que lo intentaba calmar, y fue al cuarto de Pau a ver qué era lo que había asustado al niño. El ser peludo, cuando tocó los pies de Pau y este gritó, también se asustó, así que buscó un nuevo escondite y se posó encima del armario, haciendo que, sin darse cuenta, quedara oculto a los ojos de su padre. Tanto el padre como la madre de Pau creían que simplemente le había jugado una mala pasada su imaginación, pero el pequeño estaba convencido de haber visto un aterrador monstruo y no quería volver a su cama. Al día siguiente, por la mañana, con la luz del sol y acompañado de la mano de su madre, investigó su cuarto, pero no encontró nada de nada. Así que al final, el pequeño empezó a pensar que tal vez se lo había imaginado, que tal vez era alguna sombra de algún juguete suyo, tal vez no había sido nada. Llegó la noche y el pequeño se sentía agotado, ya que no había dormido nada la noche anterior, y cayó rendido en su cama, pero de repente lo despertó un ruidito. Al principio le pareció como un ronquido, pero cuanto mejor escuchaba, más miedo tenía porque le sonaba como un gran rugido. Así que se volvió a repetir lo mismo. Pau corría por la casa gritando y su padre, una vez más, no encontró nada de nada en su habitación. Pau estuvo casi una semana durmiendo con sus padres. No quería entrar en su habitación, ni siquiera por el día. Sus padres le repetían sin parar. Mi amor, los monstruos no existen, solo existen en la imaginación o en los dibujos, no son reales. Simplemente es tu gran imaginación, jugándote una mala pasada. Pero aún así, el pequeño Pau seguía teniendo miedo y no podía evitarlo. Al final, Pau se sintió preparado para dormir en su habitación. Se dio cuenta que debía ser valiente. Y aunque aún seguía sintiendo una pequeña inquietud dentro de él, ya que temía que el monstruo volviera, pero sabía que no podía estar siempre asustado. Así que con mucho valor volvió a su cuarto. Para intentar sacar esos pensamientos de su cabeza, empezó a pensar en sus juguetes favoritos y en la tarde tan divertida que había pasado con su familia en la playa. Eso lo calmó mucho. Sus ojos se empezaron a cerrar cuando de pronto escuchó como si alguien diera golpecitos en su ventana. Sentía miedo. Pero su curiosidad era mayor que su propio miedo. Despacito y con mucho cuidado, se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó boquiabierto. Un pequeño gatito muy peludo estaba intentando entrar por su ventana. Pau sintió pena por el animalito y lo dejó entrar. Al final, este de un gracil salto se coló en su habitación. En ese momento, Pau no podía creerse lo que veía. La silueta del peludo gatito era la misma que había visto aquella noche tan terrorífica. El pobre animalito tenía mucho pelo y estaba muy desaliñado y sus uñitas eran muy largas. Estaba claro que necesitaba que alguien lo cuidara. Sorprendido y intentando aguantarse la risa, al darse cuenta de que todo su miedo provenía de un gatito pequeñito, lo empezó a llamar para darle algunos mimitos. Este estaba un poco asustado porque también tenía miedo de Pau y miedo de lo desconocido. Pero poco a poco se fue acercando a Pau y dejó que le acariciara su cabecita. Los mimos de Pau hicieron que el gatito comenzara a ronronear. En ese momento, Pau se dio cuenta de que los rugidos que había escuchado solo había sido el gatito ronroneando. Le dio un poquito de agua y comida que el pequeño gato devoró rápidamente y después se enroscó en sus pies y pasaron una noche perfecta los dos juntos. Sus padres, al día siguiente, se sorprendieron al encontrar un gatito durmiendo en la habitación de Pau. Entonces, este se despertó y les contó toda la historia. Decidieron quedarse con el pequeño animal. Pau le puso de nombre Luna, en honor a aquella noche en la que la luna llena iluminó su cuarto dejándole descubrir a ese ser misterioso. Pau aprendió que no todos los seres peludos y con garras son monstruos. A veces pueden ser amigos inesperados que te ayudan a superar tus miedos y desde esa noche Pau dejó de tener miedo a la oscuridad. Pau y Luna se hicieron amigos inseparables y entre dulces sueños dormían cada noche confirmando que los monstruos no existen más que en nuestra imaginación. Bueno, bichitos lectores, hasta aquí ha llegado el cuento de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os ayude a superar vuestros miedos. Un besito muy grande y nunca, nunca dejéis de leer. ¡Gracias!